Tu micrófono, Juli. Ahora sí, ahora sí se me escucha, perdón. Como decía, gracias Dani por la presentación y gracias a todo el equipo de Expansión Global por invitarme, por darme la oportunidad de poder compartir esto que la verdad fue, como dijo Dani, una oportunidad que se me brindó a mí y la verdad quiero destacar primero que lo que le iba a comentar viene de la mano de un equipo de profesionales que ya funciona y viene desarrollando esta actividad y brinda cómo desarrollar esta actividad de manera internacional y hace más de 20 años. Por eso quiero comentarles de que lo que le voy a mostrar hoy es simplemente una oportunidad como a mí me llevó hace mucho tiempo, hace dos años atrás que gracias a esta actividad y cuando me comentan el concepto y cuando me explican un poquito el proyecto yo pude llegar a entender y asimilar esto que aparece acá y que está en la filmina y que era mucho más lógico desarrollar un sistema que trabaje para mí antes que estar trabajando 80, 40, 50, 60 años, el tiempo que me toque a mí para el sistema de otro. No entendí mucho cuando me explicaron eso pero sí rápido pude tomar un ejemplo que me lo dijeron y encima estaba muy relacionado conmigo. Yo soy de Corrientes, tengo 22 años y yo veo en un departamento que el alquiler vale 20 mil pesos y todos los meses los tenemos que pagar. Ahora, el edificio no solamente está en mi departamento sino que hay 27 departamentos más. Si yo multiplico 27 por 20 son 540 mil pesos que el dueño del edificio está cobrando y no tiene que estar ahí, no tiene que estar presente para que se pueda generar. Cuando yo caigo en eso dije, ¿cómo nunca en mi vida a mí se me ocurrió y pensé en generar o tener un departamento? Nunca, nunca, nunca a mí se me había cruzado por la cabeza y entonces empecé a pensar un poquito y ahí me explican que gracias a la actividad que me estaban por mostrar yo podía empezar a construir un departamento porque cuando yo digo, ¿cómo nunca se me ocurrió tener la posibilidad de tener un edificio y un departamento? Yo dije, es imposible, los costos son muy altos, no tengo experiencia en eso nunca lo hice, nunca nadie en mi familia lo hizo, nunca nadie en mi círculo lo hizo. Entonces, ¿cómo voy a poder desarrollarlo yo? Muy difícil porque no tenía la información necesaria. Ahora, cuando a mí me muestran el proyecto me dicen vos podés empezar a construir algo similar a un edificio. ¿Por qué? Porque el edificio no depende de que vos estés trabajando para que genere es decir, estés o no estés ahí, igual se va a generar y igual te van a pagar y de la misma manera vos podés hacer lo que quieras con tu tiempo no tenés que estar cumpliendo un horario, no tenés que estar cumpliendo órdenes. Ahora, ¿por qué me dicen eso? Porque estábamos beneficiados por esto que empezó a surgir y hoy más que nunca se ve que es lo que está muy pero muy implantado en el mundo de hoy que es la era de la información y la tecnología. Hoy con la pandemia nos damos cuenta de que esta era ya llegó y ya llegó para quedarse no estamos en duda que hay otra era. ¿Por qué? Porque lo que pasó en la pandemia limitó y puso en pausa absolutamente todos los negocios y todas las actividades que nosotros estábamos conociendo y entendiendo que funcionaban. hoy el internet posibilita un montón de cosas. ¿Qué posibilitó en su momento y qué fue lo que generó también, el cambio que generó? Que los negocios y las formas de generar ingresos, los trabajos y demás caigan y empiecen a mutar. Por ejemplo, Kodak hace mucho tiempo era algo que no... era una empresa que era enorme y todo el tiempo estaba funcionando nosotros estábamos muy habituados a ir, sacábamos una foto yo me acuerdo que mi papá me sacaba una foto y me decía, Tomá, mírala y era una cámara que ni siquiera era digital, era rollo después íbamos con esa cámara rollo a revelar y hoy por hoy hay gente que ni siquiera conoce eso porque era muy chiquito, ni siquiera algunos nacían. Kodak cuando quiebra que era una de las empresas más grandes tenía 17 mil empleados fue reemplazado por Instagram que es una empresa que solamente tiene 12 y yo me puse a pensar, ¿qué pasó con los 16.900 y pico de personas que estaban trabajando en Kodak y se quedaron sin trabajo? ¿A dónde van a ir a buscar trabajo? Sobre todo en un mundo donde hoy el trabajo no abunda donde vos te vas y te encontrás que hay personas o un montón de gente que dice no, no consigo trabajo, no tengo donde trabajar y después me encuentro con un ejemplo que fue algo que a mí me permitió también asimilar un poco cómo venía funcionando la economía cuando me pongo a estudiar un poquito me doy cuenta de que, por ejemplo, empresas hoy que no las puedo tocar como es el ejemplo, por ejemplo, de Mercado Libre si yo les pregunto a ustedes ¿conocen algún local de Mercado Libre? No, yo tampoco los conozco porque no tienen ¿conocen algún producto de Mercado Libre? No, no tiene productos lo único que hace y lo único que es Mercado Libre es una página de internet que vos no la podés tocar no podés decir che, estoy en Mercado Libre y un dato que vi hace muy poquito me hizo despertar y tomar conciencia de que todo está cambiando YPF, que es un lugar donde vos te podés ir y decir, ah, sí estoy en una YPF podés tocar, te podés sentar en una YPF podés ir, cargar nafta además YPF factura perdón, Mercado Libre factura 12 mil millones más que YPF ¿y qué me hizo a mí entender eso? que todo iba hacia el internet y que el internet permitía conectar a dos personas y que una plataforma que no estaba en un lugar físico pueda funcionar y pueda facturar un montón de plata Entonces, ¿por qué yo les nombro este caso de Mercado Libre? Porque lo que nosotros estamos desarrollando junto con todo este equipo de profesionales vendría a ser algo similar a Mercado Libre ¿por qué? Porque lo que posibilitó Mercado Libre es que las formas de comprar cambiaran posibilitó que el consumidor final tenga más chances tenga más soluciones tenga más posibilidades Ahora ¿por qué les digo eso? Porque nosotros vos que estás en tu casa yo que estoy acá y todas las personas que están desarrollando la actividad somos consumidores todo el tiempo estamos consumiendo todo el tiempo estamos comprando cosas Ahora bien cada vez que compramos algo y esto fue algo que a mí me hizo entender por qué yo tenía que cambiar eso cada vez que nosotros estamos comprando algo vamos a ponerle un ejemplo hoy a la mañana cuando te levantaste seguramente te cepilaste los dientes mientras levantaste Ahora ¿qué pasa con esa pasta de dientes que vos te vas a comprar al súper, al kiosco al chino, etcétera? Esa pasta de dientes no se produce en ese supermercado hay una empresa una fábrica mucho más grande que lo que hace es producirla la fábrica y la pasa por un montón de intermediarios pasa a mayorista minorista flete, transporte, etcétera y después se genera una publicidad para eso para que vos la conozcas para que vos sepas que tenés que ir a comprar ese tipo de marcas porque es mucho más conocida y demás Ahora ¿qué pasa cada vez que nosotros compramos? Vamos, entregamos plata nos llevamos un producto pero no nos estamos dando cuenta de que eso que estamos comprando lo estamos pagando en exceso ¿por qué? porque todo el tiempo que nosotros compramos hay un 80% de recargo que se genera a través de toda esta intermediación el mayorista cobra plata el minorista cobra plata el transportista cobra plata la publicidad cobra algo nosotros le estamos pegando a ese cajero que está ahí sentado que nos está atendiendo nosotros le estamos pagando al dueño de ese supermercado sea como se llame el supermercado donde vos vas a comprar y nosotros estamos siendo la máquina que genera que todo ese negocio funcione ahora cuando yo conozco el proyecto a mí me dicen ¿qué te parece más lógico Juliano? que vos vayas a un supermercado y compres directamente y tradicionalmente como vos estás haciendo o que elimines esa intermediación y vos puedas conectarte directamente a una fábrica que puedas conectarte a una fábrica y puedas comprar todo lo que vos estás comprando eliminando esa intermediación y yo dije es supermega remil lógico es muchísimo más lógico que yo pueda comprar directo de fábrica ahora bien eso simplemente era una posibilidad para mí pero no fue lo que más me llamó la atención lo que sí me llamó la atención y lo que me hizo entender que esto era un modelo de negocios fue que me brindaban un código y a través de ese código no solo me permitían comprar directo de fábrica sino que me permitían participar por ese 80% que quedaba en el medio por esa intermediación que hoy la estaba evitando porque se necesitaba que alguien haga conocer la marca se necesitaba que alguien la publicite y ahí entraba yo como consumidor final que tenía la posibilidad de asociarme con la fábrica y por qué yo resalto mucho eso porque yo no me estaba asociando con cualquier empresa me di cuenta que me estaba asociando con una de las empresas más grandes a nivel mundial se llama Amway Amway hoy está en más de 100 países entre 114 y 120 países y más allá de que estén tantos países lo que a mí me llamó la atención y lo que me dejó con mucha tranquilidad era que en cada país que entró se mantuvo nunca salió inclusive con todo lo que pasó y es de público conocimiento en Venezuela donde ahí en Venezuela muchas empresas quebraron o empresas internacionales terminaron cerrando su fábrica y sus empresas y se retiraron del país Amway se mantiene se mantuvo y va a seguir estando ahí pase lo que pase lo mismo como pasó acá en Argentina la crisis del 2000 Amway entró hace 25 años en Argentina pero en el mundo está hace 60 ¿por qué les doy estos datos? porque me hizo entender a mí de que yo me estaba tenía como socio una empresa que tenía una solvencia y una estabilidad muy grande no me estaba asociando con cualquier empresa me estaba asociando con una de las mejores empresas a nivel mundial y que fue bueno y que me permitió Amway a mí consumir todo lo que yo estaba usando en mi casa todo, todo, todo absolutamente todo desde cuidado personal vendría a ser tu shampoo tu pasta de dientes tu desodorante el jabón que utilizaste para bañarte hoy nutrición si vos te suplementás haces alguna actividad deportiva por lo general consumís proteína o algún tipo de suplemento belleza las mujeres tenés mamá si no sos mujer si sos varón tenés mamá tenés hermana tenés tía tenés prima alguien de ellas se maquilla y todo lo que tenga que ver con el cuidado del hogar que vendría a ser el jabón en polvo tu detergente que utilizaste hoy para lavar los platos que utilizó tu mamá o tu tía o alguien ahora ¿qué es lo bueno? Amway por empezar a desarrollar el modelo de negocio a personas como vos y como yo que un día empezaron a escuchar la actividad empezó a pagar y a bonificar por el desarrollo de este negocio entre 58.6 mil millones de dólares a personas como te digo como vos y como yo que están desarrollando una actividad extra y que de repente vino una persona le invitó che querés conocer una actividad que estoy desarrollando querés conocer un negocio que estoy desarrollando y con el tiempo imagínense eso si vos lo multiplicás por 80 te revienta la calculadora de la cantidad de plata que es el dinero que ha repartido Amway es muy grande y sobre todo en el 2017 Amway facturó 8.6 mil millones de dólares en ventas 8.6 mil millones de dólares y encima ahora en el 2020 perdón eso fue en el 2017 hoy en el 2020 está pisando los 10 mil millones de dólares ¿qué es lo que yo le quiero mostrar con esto y por qué yo le doy esta información? para que para que entienda lo mismo que yo entendí cuando vi esto cuando yo vi esto entendí que Amway no está puesto a prueba no está puesto a prueba si el producto funciona si el producto se vende si el producto es bueno o es malo lo que está puesto a prueba si va a tener la capacidad de desarrollarlo puede ser una buena oportunidad para vos ahora bien gracias a estos dos datos tomé mucha más confianza porque primero me hizo dimensionar que era algo enorme que sean dueños de una isla privada pero yo cuando arranqué el proyecto cuando me muestran el proyecto yo soy entrenador de básquet soy entrenador de básquet y era un fanático o sea siempre miraba la noche los partidos de la NBA y no sabía que el estadio de Orlando Magic que es una de las franquicias de la NBA se llama Amway Center ahora para los que no están familiarizados con el básquet y la NBA la NBA es la liga más importante del mundo y para que una franquicia de la NBA funcione más o menos se necesita que facture mil millones de dólares o sea que una empresa sea dueña de otra empresa que facture mil millones de dólares yo dije esto es enorme yo no estoy asociando o sea ¿por qué yo tengo la posibilidad de asociarme a una empresa tan pero tan grande? ahora cuando yo veo esto dije genial la empresa es muy grande pero ahora ¿qué tengo que hacer yo? ya vi que la empresa es grande ya vi que la empresa funciona ¿qué me toca hacer a mí? cuatro pasos totalmente básicos que vos lo estás desarrollando la única la única diferencia es que ahora lo vas a poder desarrollar con una mirada distinta y de manera intencionada ¿por qué? porque vos estás consumiendo hoy te levantaste como te dije te lavaste los dientes te bañaste lavaste la ropa se lavaron los platos se lavaron los pisos en tu casa ahora de manera intencionada ahora vas a comprar directo de fábrica y tener la posibilidad de comprar con descuento no solamente tenés la posibilidad de comprar con el 35% de descuento sino que tenés la posibilidad de consumir productos de mucha mejor calidad que son amiguales con el medio ambiente y te van a hacer ahorrar en plata y en agua y también en tiempo ahora ¿qué es lo otro bueno? no solamente vos consumís tu tía tu familia tu círculo íntimo también consume vas a tener la posibilidad de recomendarlos de comercializarlos y por eso obtener una ganancia más o menos hay un 43% de utilidad para las personas que están en comercio están en negocio y saben de venta saben que esa utilidad es enorme es muy 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 grande es una cantidad muy grande la que se obtiene en utilidad pero ahora como dice ahí abajo estas dos cosas son limitadas ¿por qué? por tu tiempo y por tu esfuerzo mi tiempo para poder llegar a consumir y a comercializar los productos es máximo de 16 horas en mi casa no se puede lavar más de 5 personas de los dientes porque somos 5 no puedo tener un consumo muy grande lo que a mí me gustó del proyecto y lo que me permitió entender de que esto era una actividad comercial es que yo tenía la posibilidad de desarrollar estas dos acciones el consumo y la recomendación y multiplicarlo por el número que quieras imaginate un número la cantidad de personas que vos quieras está consumiendo y está y tiene su círculo íntimo que también lo hace ahora si vos conectas a esas personas vas a poder generar un ingreso y vas a poder generar más que un ingreso un activo por ello cada personita yo les dije al principio que a mí me asimilaron esto como si fuera que yo estaba construyendo un edificio ¿por qué? porque cada personita que yo le comentaba sobre el proyecto y le ayudaba a que pueda desarrollar bien la actividad era un ladrillito más que ponía porque el día de mañana yo iba a poder obtener ingresos como estos a ver ¿qué es lo que empieza a pasar? a vos te entregan un código te brindan un código por el cual vos podés comprar con descuento tenés una patente de venta que te permite comercializar los productos ahora cada compra que vos hagas se va a traducir a puntos el producto más caro va a valer más puntos el producto más barato va a valer menos puntos ahora esos puntos se van a cargar a tu código tu código no solamente te permite comprar y comercializar los productos sino que como dije te permite conectar a otras personas esas personas también van a hacer compras esas compras van a quedar registradas en tu código y esos puntos van a ser cargados a tu código también sin quitárselos a ellos ellos van a tener sus puntos pero también te los van a sumar a vos de igual manera que vos ellos van a poder comprar los productos comercializarlos y conectar a otras personas así de manera infinita y limitada vos podés conectar a la cantidad de personas que quieras y esas personas a la vez pueden conectar a la cantidad de personas que quieras ¿qué va a pasar con todos esos puntos y para qué te sirven a vos los puntos? para que vos puedas canjearla en esta tabla a ver ¿por qué la empresa funciona con puntos y no funciona con una moneda local? porque esta empresa como dije al principio está en más de 100 países así como vos podés desarrollar un negocio en tu país si estás en Argentina en Argentina en Chile en Uruguay en cualquier parte de Latinoamérica en el mundo también lo podés desarrollar en cualquier parte del mundo podés llevar el proyecto conoces a alguien sos de Argentina y conoces a alguien que está en Estados Unidos le podés comentar y también la podés conectar a ambos y a que consuma comercialice y que pueda conectar a más personas ese que está en Estados Unidos también puede conectar a personas que estén en otra parte del mundo o sea Colombia donde sea en más de 114 países ahora como te dije ¿qué empezarías a hacer con esos puntos? canjearlo en esta tabla que está acá abajo a la derecha ¿qué dice esta tabla de puntuación? que si vos generás 600 puntos entre tus puntos personales y los puntos de tu grupo te van a pagar el 9% si generas 1800 te van a pagar un 12% de esta facturación que se crea si generas 4000 puntos más te van a pagar el 15% si generas 7000 puntos más te van a pagar el 18% y si generas 10.000 puntos o más te van a retribuir y te van a pagar el 21% de todo lo que se genera acá te va a mostrar a gran escala lo que podrías llegar a ganar como 21% te empiezan a llamar plata hoy un plata está ganando aproximadamente unos 50.000 pesos en concepto de activos y por qué resalto y destaco que esto no es un ingreso sino que es un activo porque el activo es cualquier tipo de ingreso que te permite a vos que puedas generarlo estando o no estando presente yo lo que estaba acostumbrado como yo ganaba mi trabajo iba a cumplir un determinado horario si yo faltaba no me pagaban si disminuía la cantidad de horas que me iba a trabajar le pasaba algo estaba enfermo o algo por el estilo descuento esto no pasa en esta actividad por qué porque no necesitas de tu presencia para poder generarlo yo dentro de las personas que fui invitando no tengo que estar en las casas de todas esas personas utilizando los productos simplemente consume mi casa le comento a otra persona esas personas utilizan los productos en su casa y en todos lados se consume ahora qué pasa si vos mantenés ese nivel de plata por 6 meses te empiezan a llamar platino hoy un platino más o menos está ganando un millón de pesos anuales vendrían a nacer entre 60.000 pesos a 70.000 80.000 pesos aparte de eso lo que tiene de bueno el nivel de platino es que te dan dos viajes primero es por llegar a platino el viaje de nuevos platinos que este año se hace a punta del este y el segundo es un viaje que se hace a partir de platino y los niveles que van en adelante se llama viaje de liderazgo ese viaje este año el destino es Escaret Escaret es parte de la Riviera Maya en México vendría a ser como el Disney de México es un parque muy muy bueno estuve viendo algunos videos y la verdad que son son destinos muy muy buenos y aparte por comentarios que me llegaron los viajes son extremadamente lujosos y encima no tenés que pagar un solo peso encima de que vos estás desarrollando una actividad en la que te van pagando mes a mes te regalan un viaje totalmente pago para vos y una persona más eso a mí me dejó con mucha expectativa me hizo empezar a desarrollar el proyecto mucho más rápido pero esto esta es una de las bondades que tiene el proyecto cuando a mí me comentan esto me dicen que había una diferencia con respecto a la economía a la que yo estaba acostumbrado la economía a la que yo vos y la mayoría de las personas estamos acostumbrados a una economía competitiva ¿por qué te digo esto? porque yo como martillero público que me recibí hace tres años estaba terminando la última la última materia nos tocó estudiar en grupo presentar un trabajo en grupo en el momento en el que nos recibimos me abracé con mi amigo felicidades nuevo martillero termina el abrazo empecé a hacer competencia porque él puso una inmobiliaria yo tendría otra y nos vamos a estar buscando a ver quién tiene un mejor servicio para un solo cliente si a él le va bien yo pierdo ese cliente si a mí me va bien él pierde ese cliente es decir que estamos compitiendo por algo acá en esta actividad y es una de las cosas que por ahí me motivó a hacerlo porque era algo que a mí me gustaba te toca enseñar y ayudar a otras personas a que le vaya bien la economía en la cual se desarrolla esta actividad se llama economía colaborativa si a vos te va bien que te están invitando el que te invitó por ende le va a ir bien también en este ejemplo el nivel siguiente que estoy mostrando se llama nivel de esmeralda ¿cómo uno llega a esmeralda? enseñando a tres personas a que lleguen al nivel de platino ¿qué quiere decir esto? sí o sí la persona que te invitó te va a ayudar a que te vaya bien sí o sí necesita que te vaya bien para que a él le vaya bien y otra de las cosas que me gustó dentro de la economía colaborativa y dentro de la actividad es que es totalmente justa y ética te van a pagar de acuerdo a tu desempeño no de acuerdo al tiempo en el que está no por tu apellido no por el título que vos tengas sino por el desempeño y la facturación que vos crees ¿por qué digo esto? vamos a suponer que este soy yo y esta chica yo invité a la última chica que invité se llama Estefanía ella es Tefi y vamos a suponer que yo le ayudé a ella y a dos personas más que lleguen al nivel de platino genial Tefi muy bien ella me dice perfecto Juliano vos sos esmeralda pero a mí me gustaría ayudar a seis personas enseñar a seis personas que lleguen al nivel de platino a Tefi le llamaría el diamante yo como esmeralda estaría cobrando tres millones de pesos anuales vendrían a ser entre unos 300 a 400 500 mil pesos por mes y Tefi que inició después que yo como diamante estaría cobrando seis millones de pesos anuales vendrían a ser entre 400 a 600 mil 700 mil pesos por mes inclusive esto es algo que lo estoy mostrando a gran escala en un nivel que a diamante se puede llegar en un promedio de dos a cinco años eso pasa con el tiempo pero desde el minuto uno vos podés ganar muchísima más plata que la persona que te invitó porque depende de tu esfuerzo y de tu desempeño en mi negocio y te lo cuento por experiencia personal tengo personas que están ganando muchísima más plata que yo orgulloso estoy de eso ¿por qué? porque se lo ganaron porque ellos pusieron el trabajo y se lo ganaron y como te digo esto es una actividad que permite que vos la desarrolles en cualquier parte del mundo y eso es algo que el internet posibilita porque así como estoy desarrollando una videollamada que probablemente vos estés en corriente en la misma ciudad que yo o en Argentina en el mismo país que yo también puede estar en otra parte del mundo así como te estoy llamando a vos así como te estoy hablando a vos también podés hablarle a cualquier persona que esté al otro lado del mundo ahora bien ¿qué fue el paso y el click que hizo que yo pueda entender sobre el negocio? porque imagínate yo entrenador de básquet martillero público ¿qué sabía de negocios? nunca había vendido nada nunca 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 vendí nada nunca había hablado por alguien o hablado con alguien para comentarle un proyecto mucho menos había hablado frente a una cámara hablando en una plataforma digital para un montón de personas nunca pero ¿qué fue lo que me permitió a mí ir desarrollándome y aprender ciertas aptitudes y aptitudes que tenía que tomar para poder desarrollar la actividad porque a mí los números me gustaron esto fue lo que me gustó a mí esto fue lo que a mí me dijo yo quiero hacerlo no que tenía que desarrollar sino el resultado final que iba a tener ¿por qué? porque yo había visto el resultado final de muchos de mis familiares de mis abuelos y de muchos de las personas que yo veía y yo decía genial le gusta lo que hacen pero no le gusta la rutina mi viejo mi papá hace 7 años que estamos en un edificio que tiene un balcón hermoso y junto con mi mamá nunca pueden sentarse tranquilos a tomar mate porque o están de lunes a sábado trabajando y el domingo están cansados y quieren acostarse a dormir y yo decía está bueno que la gente pueda ganar mucha plata pero ¿cuándo la disfrutan? veía a mi tío mi tío es abogado un ingreso muy bueno una casa enorme con patio enorme y yo decía che y mi tío ¿cuándo está acá? porque lo disfrutan los hijos lo disfrutan los nietos pero mi tío viernes 10 de la noche trabajando en la oficina y yo decía ¿de qué te sirve tanto tiempo trabajando si no tenés la posibilidad de disfrutarlo? y yo me puse a pensar ¿será que todo el mundo hace eso? ¿será que todo el mundo pasa por eso? ¿será que todo el mundo trabaja tanto y no puede disfrutar de lo que gana? y me empecé a encontrar con personas porque empecé a conectarme con una información totalmente distinta libros, audios y eventos y sobre todo en los audios y en los eventos yo pude obtener experiencias de personas que ya estaban desarrollando la actividad hace mucho tiempo que primero me brindaron las bases sobre por qué funcionaba el proyecto y cómo funcionaba el proyecto alrededor de todo el mundo y sobre todo me dieron los principios que yo tenía que seguir y las cosas que yo tenía que hacer para que el proyecto me funcione a mí para que el negocio me funcione a mí y yo dije qué loco como martillero público si yo me voy y le pregunto a alguien que sea exitoso como martillero público che, ¿qué tengo que hacer para tener una inmobiliaria tan grande como la tuya? es muy probable que no me lo digan prácticamente el 99% de las posibilidades la tengo nula no me lo va a decir ¿por qué? porque soy su competencia acá es totalmente distinto tenés gente que intencionadamente busca que a vos te vaya bien personas como las que te voy a mostrar enseguida que tienen un resultado totalmente distinto y que empiezan a mostrar información para que las personas puedan entender algo distinto por ejemplo el robergui yosaki si a mí me volvió el loco la cifra de 500 mil pesos por mi edificio entero que probablemente si tengo la posibilidad de preguntarte a vos te gustaría tener ese edificio a tu nombre y que se te paguen 500 mil pesos todos los meses en conceptos activos te aseguro que me dirías que sí y la pregunta que yo me hice ¿qué estarían haciendo si tendrían ese ingreso? ¿seguiría trabajando donde estoy trabajando? ¿seguiría estudiando lo que estoy estudiando? o de última si trabajo ¿lo haría la cantidad de horas que lo hago? ¿no lo haría por pasión en vez de por plata? ¿no lo haría de una manera mucho más disfrutándolo mucho más? y yo dije totalmente sí obviamente que sí ¿y por qué te nombro esto? porque Kiyosaki Kiyosaki es una persona que hoy a su nombre tiene 6 mil propiedades 6 mil propiedades a su nombre de las cuales obviamente alquila y que genera un ingreso enorme ¿qué es lo que hace Kiyosaki aparte de ser dueño de propiedades y de alquileres? él es escritor y asesor financiero por ejemplo asesora personalmente a Donald Trump Donald Trump es una de las personas más ricas del mundo y él escribe en sus libros y asesora financieramente a las personas y yo me di cuenta cuando leo este libro que fue el primer libro que yo leo ¿por qué la gente rica era rica? ¿por qué la gente era pobre? la gente pobre era pobre y no tiene absolutamente nada que ver con lo que tengas en el bolsillo absolutamente nada que ver con lo que una persona tenga en el bolsillo tiene mucho que ver con lo que una persona tiene en la mente y cómo maneja y cómo se cómo desarrolla lo que desarrolla porque puede haber personas que generen 200, 300 mil pesos por mes y aún así tengan deudas y puede haber personas que ganen 50 mil pesos por mes y tengan una vida totalmente tranquila y holgada ahora bien ¿con qué tipo de información también me encontré? con información de personas que tenían un puesto o un rango bastante prestigioso por ejemplo Charles Kim Charles Kim es doctor en la administración de empresas de Harvard y profesor de marketing en la universidad de Illinois dos de las universidades más prestigiosas a nivel mundial y él dice que el network marketing que es la actividad que yo te acabé de comentar recién surge hoy como el modelo de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo del mundo de la economía de la nueva economía y yo digo yo me fui a preguntarle a mis familiares y no me dijeron lo mismo ¿a quién le hago caso? económicamente y en nivel de resultados ¿quién tiene el resultado que a mí me gustaría? Kiyosaki que lo recomienda con 6 mil propiedades Charles Kim con una carrera bastante prestigiosa ¿a quién le voy a hacer caso? tengo que ver y si yo quiero seguir un consejo tengo que ver cuál es el resultado que tiene cuál es la historia por así decir el historial por así decirlo que tiene porque eso es lo que me va a pasar a mí si yo sigo los consejos de esa persona así fue como empecé a desarrollar la actividad así lo mostré y curiosamente acá esta persona que se ve acá que parece un casco pero es un chico con el cabello un poco largo es Dani Dani es la persona que me acaba de presentar y ¿por qué muestro esta foto? porque sin darme cuenta yo por empezar a desarrollar el proyecto y mostrarlo tuve la posibilidad de comentarle a un chico que estaba estudiando agronomía y que en ese momento capaz ni siquiera tenía en la mente lo que ni yo ni él teníamos en la mente lo que iba a pasar hoy Dani junto con la novia Vanina tienen una organización muy grande aproximadamente 500, 600 personas alrededor de todo el país de toda Argentina y tienen un ingreso de entre 70, 60, 80 mil y hasta han cobrado más de 100 mil pesos y yo digo ¿qué trabajo? primero ¿qué trabajo le permite a una persona generar eso a tan corta edad? y segundo ¿qué trabajo te permite a vos o qué actividad económica te permite a vos brindar la posibilidad a una persona a través de un concepto y demostrarle algo de que le des esa posibilidad? en mi vida iba a tener la posibilidad de brindarle una herramienta que él obviamente él lo hizo él lo desarrolló junto con la novia ellos fueron los que llevaron adelante el proyecto y ellos se lo ganaron pero yo en mi vida iba a tener la posibilidad de brindarle una herramienta a otra persona y acá muestro dos fotos que esta que está acá a mi derecha calculo que en tu pantalla va a estar a la izquierda esta foto que está acá fue de mi primer evento yo sin entender mucho me fui a un primer a un evento y ahí conocí la experiencia de un empresario de México que hoy por hoy tiene un negocio de aproximadamente 10 millones de dólares que facturan 10 millones de dólares mensuales la plata que yo tuve que invertir para tener los conocimientos de un empresario que factura eso era totalmente insignificante total totalmente insignificante y las herramientas que me dieron en ese momento en ese evento me sirvieron para que yo meses después pueda desarrollar la actividad y pueda calificar a niveles grandes que pasó en esta foto pero más allá de esta foto y de que en ese momento había calificado sobre todo Nacho que es la persona que me invita a mí al proyecto él en 5 meses llevó al nivel de plata en 5 meses pudo alcanzar el nivel y tener un activo de 50 mil pesos aproximadamente pero yo más que nada muestro esta foto porque acá tengo dos ejemplos que a mí me inspiraron en su momento porque cuando yo conozco el proyecto tenía 20 años y lo conozco a él él Nacho Ignacio Seculich se llama con 20 años yo llego a Resistencia porque yo soy de Corrientes él vive Resistencia cruzando un puente y Nacho me dice tenés que conocerlo a Ignacio tenés que conocerlo a Ignacio Ignacio y yo decía ¿quién es Ignacio? o sea ¿por qué lo nombra tanto? cuestión que cuando llego me lo presentan a Ignacio Ignacio Seculich y me comentan en el viaje que hicimos para ir a Resistencia en el colectivo me dice Nacho tiene 20 y gana 60 mil pesos en ese momento yo dije ah gana igual que mi viejo capaz que hizo algunas cosas más pero cuando llego eran las 6 de la tarde y Nacho estaba jugando a la Play y yo decía mi papá está trabajando matándose con calor con frío abajo del rayo del sol porque mi papá es ingeniero trabaja en la hora y Nacho está jugando a la Play y al tiempo después se va a jugar al ping pong y yo lo miro y digo che Nacho ¿y cuándo trabajás vos? y hace un ratito estuve hablando con una amiga le mostré el proyecto le gustó y también tengo un grupo que está en Reconquista que está facturando yo digo este chico gana un ingreso muy bueno y no tiene que estar trabajando las horas que trabaja mi papá obviamente que acá hay que poner un trabajo obviamente que hay que poner un esfuerzo pero es con un enfoque totalmente distinto es así que Nacho dos años después está calificado hoy al nivel de Esmeralda hoy como les dije una Esmeralda más o menos está cobrando entre 400 300 mil pesos por mes aproximadamente y tiene 22 años hoy por ahí conoce 11 países y yo dije si él tiene la posibilidad de hacerlo ¿por qué yo no? si él tiene la posibilidad de hacerlo ¿qué es lo que me limita a mí a hacerlo? y ahí es donde Nacho me dice la única diferencia de la información que yo tengo yo me leí un par de libros más yo me escuché un par de audios más y vos tenés la posibilidad de entender lo mismo que yo entendí porque a medida que vos vayas entendiendo lo que yo entendí vas a poder hacer lo que yo hice y así obtener lo que yo obtuve y lo que hoy tengo es por eso que le comento el ejemplo de él él se llama Rodrigo Kelm nosotros le decimos Joji Joji en su momento cuando arranca la actividad estaba trabajando en un call center tenía 28 años en ese momento hoy tiene 30 dos años después de ganar 10.500 pesos por atender llamados que le estaban mandando mensajes a la mamá y a la hermana hoy dos años después tiene la posibilidad de mudarse y vivir en una casa totalmente paga por él con una casa bastante grande de dos pisos sacó su voto cero kilómetros y por qué comento estas cosas porque él generando 10.500 pesos él me contaba a mí yo no sé si iba a tener estas posibilidades y sobre todo tuvo la posibilidad de darle a su mamá a que conozca Disney cosa que tampoco iba a tener la posibilidad pero simplemente por conectarse información por entender ciertos conceptos a los que él no estaba acostumbrado dentro de su vida y del día a día pudo empezar a desarrollar la actividad pudo empezar a entender lo que entiende un empresario y por ende tener los resultados y los objetivos de un empresario hoy Giorgi está muy cerca del nivel de Esmeralda como les contaba hay un nivel intermedio que se llama Zafiro y tiene un ingreso muy 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 bueno y él dice no sé si como trabajando en el call center iba a poder llegar a tener este ingreso pero más que nada le vuelvo a recalcar lo que me había comentado Nacho y lo mismo me repitió Giorgi ¿cuál es la diferencia entre vos y yo Juliano? la cantidad de información que pudo obtener de personas con el resultado que ellos tenían y yo lo estoy copiando copié la información y las cosas que tuvieron que hacer ellos si vos copiás las mismas cosas que ellos te muestran en los audios en los libros y en los eventos que hoy gracias a Zoom gracias a las plataformas virtuales se realizan de manera virtual y el proyecto y la actividad que te estoy mostrando hoy es anticrisis hoy todos los negocios y toda la gran mayoría de los trabajos están paralizados veo en Instagram veo en Google veo en las noticias muchas empresas despidiendo a personas muchas empresas quebrando muchos negocios pequeños pidiendo por favor ayuda porque no tiene la manera de generar y la actividad permite que nuestro negocio siga creciendo creciendo y creciendo así que independientemente de la situación en la que estés puede que tu economía esté en un buen estado o puede que tu economía esté sufriendo como pasa en muchas partes hoy tenés la posibilidad y la oportunidad de poder desarrollar una actividad junto con lo que vos estás haciendo lo único que necesitas y la única diferencia y lo único que te va a permitir que vos puedas desarrollar el proyecto es información así que te invito a que te conectes y que charles con la persona que te invitó que le digas che entendí muy poco o entendí mucho o no entendí nada pero me gustó lo que me mostraron quisiera que vos me puedas brindar un poquito más de información seguramente te va a mandar audio seguramente te va a mandar video seguramente te va a conectar con el próximo evento y de nuevo muchísimas gracias por toda la gente y todos los empresarios de expansión global por invitarme gracias por la invitación gracias gente por escucharme y bueno espero que les haya servido y eso es todo por hoy excelente Juliano muchísimas gracias por la información fue muy claro muy sencillo bueno para las personas que están conectadas por primera vez nada tienen una excelente oportunidad en sus manos la idea es que se conecten con la persona que que les pasó este link para mostrarle más información mañana mañana es viernes mañana 10 va a haber otro evento igual que este donde una chica de Santa Fe que también hace el negocio sola tiene un negocio espectacular se llama Marina va a contar la oportunidad de negocios muy profesional igual que lo contó recién Juliano para que vos puedas seguir expandiendo la visión para que sigas compartiendo y entendiendo de qué se trata el negocio cómo funciona y qué es lo que podés lograr también quiero promover este evento el 4 va a ser perdón el 3 el 3 de mayo el 3 de mayo va a haber un seminario que lo va a dar un diamante ejecutivo de Colombia tiene un costo ese costo de 300 pesos que es irrisorio el costo para que vos puedas conectarte son dos horas a un seminario en vivo súper interactivo de una persona que tiene la fruta en el árbol una persona que hizo lo que hay que hacer para que las cosas pasen Mauricio tiene una historia espectacular y a la hora de hablar de técnica me encanta porque te dice lo que hay que hacer lo que vos tenés que hacer para seguir creciendo previamente las personas que compran la entrada con su línea oficio platino los que compran la entrada ahora el 12 de este mes o sea hasta este domingo le quedan 3 días van a poder participar de un empoderamiento especial con Quique Ángela García de España que son diamante ejecutivo de nuestra línea oficio son dos personas que tienen más de 30 años en el negocio de experiencia también diamante ejecutivo tremenda trayectoria cientos de diamantes en su grupo espectacular el negocio y espectacular la visión que siempre han transmitido y la información que nos comparten ¿sí? así que recuerden que todos aquellos que compren su entrada del seminario de mayo ahora el domingo pueden estar en este empoderamiento que ya le vamos a avisar que días se realizará y por último quiero promocionarles que hicimos un Instagram nuevo donde todas las personas se pueden pueden seguir a la página en la página de expansión global expansión punto global 2020 ahí pueden entrar y ahí se sube todos los días información de los próximos eventos ahí se sube toda la información de lo que está sucediendo así que bueno amigos era solamente para promocionar todos los próximos eventos compartirle más información sobre la página es el mejor momento para hacer el negocio es el mejor momento para expandir tu negocio así que mi recomendación es que te conectes con la información que te conectes con la persona que te pasó el link y a seguir creciendo nada más por hoy muchísimas gracias a todos gracias Juliano por la información y nos vemos la próxima chau 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 chau